Música Pues bien, nos cogió el fin de semana, nos cogió la noche, ¿o no? ¿Sí, señor? Sí Nos cogió la noche No, no, es lo que me haya hecho ya en este mes, ya no lo haga el resto de años Se acabó el año Es verdad que se acabó Ay, no Semana de Nato Esta está encima y llega Semana Santa Donde yo empiezo a sentir que el año corre es cuando hacen lo de la señal de la Santa Cruz Eso debe ser dentro del miércoles, yo creo Dentro de poquito No, porque la Semana Santa se corrió ¿Cuánto se corrió? En abril se corrió En abril Como dos semanas Entonces es en dos semanas Yo siento eso y ya Porque el miércoles de ceniza fue esta semana, hace un año Ah, bueno, vea usted Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia Un placer como siempre Todos los que estamos aquí presentes Acompañarlos a ustedes en nuestra emisión principal En nuestra emisión central En nuestra emisión meridiana Y los que están ya por la noche tranquilos en su casa Viendo nuestra repetición Cada vez con más temas Cada vez nos ven más Y nos dan mucha varilla de otras partes Pero también nos quieren mucho Nacho Pero me impresiona mucho porque he estado leyendo diferentes comentarios En las diferentes notas que publicamos durante todo el día Y ya mucha gente nos defiende A usted sobre todo, a usted sí que lo defiende ¿Será? ¿Será que sí? Yo creo que sí Nada de duda Sí, Nacho Como dice Liliana Tenemos mucha gente que también nos quiere Mucha gente que de pronto No está muy de acuerdo con las opiniones de esta mesa Pero hay mucha gente que sí se identifica con todos nosotros Bueno, señores Oiga Entonces, usted tiene unas imágenes Que mostró al mediodía Doña Liliana Que lo dejan a uno muy pensativo Estos atentados contra estos oleoductos Los daños ecológicos que hacen son de un tamaño Sí, señor Vea, es que nosotros el día martes Mostramos unas imágenes también Del atentado a un oleoducto Se le atribuyó al ELN Pues resulta, Nacho Que de ese atentado Pues empezaron a subir una cantidad De videos a través de las redes sociales Ahí les están viendo ustedes Cómo quedaron los diferentes afluentes hídricos Que estaban muy cerca a lo que se registró Y Nacho, también hay otro video Que lleva mucho la atención Y que la gente A través de las diferentes redes sociales Llamaban que estos Sí son los verdaderos héroes Porque, mira, ahí lo están viendo ustedes Una cantidad de personas Que empezaron a hacer las labores de limpieza Precisamente para que el crudo No pasara y contaminara El resto de ese afluente hídrico Que estaban viendo ustedes Pero sabe que Nacho Me deja sorprendido Porque también mencionaban Que este daño ambiental Puede demorarse entre 15 o 20 años Para poderse superar E incluso había O hay un Twitter Nacho A través de las redes sociales Esta que ustedes están viendo Ahí muestran una parte del río Por el daño del atentado del ELN Y en la otra fotografía Pues lo que pasó en Hidroituango Y hacen precisamente ese comparativo Y mencionan que Cómo es posible Que nos dedicamos a hacerle daño EPM Pero nadie se ha pronunciado Frente a lo que pasó Con este oleoducto Que se supone que Según las autoridades ambientales De esta región del país Se podría morar entre 15 O 20 años En recuperarse El lunes vamos a tener una persona Pero les voy a leer Aquí Y abro comillas Nunca antes se había presentado Un ataque tan bellaco Contra las empresas públicas De Medellín EPM Orquestado por un grupo De mamertos bogotanos Y los medios hablados Y escritos capitalinos Que para que les den publicidad Maman de las empresas Antioqueñas Pero cuando se trata De quererlas destruir Tienen los micrófonos Abiertos Para golpearlas Esto lo escribió El señor Gabriel Harry Inestrosa El cual vamos a tener aquí El lunes Porque ya Varios dirigentes antioqueños Van a empezar Como hablar de este asunto Porque realmente El ataque se ha sido Frontal contra el proyecto Entonces el lunes Vamos a tener Un tema bastante especial El lunes Sí El lunes Vamos a tener A los señores de la SAI Vamos a tener Al señor Gabriel Harry Vamos a ver Esa otra óptica También inclusive Tenemos un especialista Sobre peces Que nos va a hablar De esta realidad Que tan Que tan nefasto Fue todo lo que pasó Nacho Gabriel Harry Recordemos que Desde hace mucho tiempo Pertenece a la junta De la cámara de comercio De Medellín Y en varias ocasiones Ha sido presidente De la misma Y es empresario En varios sectores Entre ellos El bananero Muy bien Le tengo el dato 6 de marzo Miércoles de ceniza Ya 6 de marzo 15 días 20 días 20 días Muy bien Yo no sé si Laurita me tiene Las imágenes también De lo que pasó En Santa Marta En la Ciénaga Le había dicho Sí, muéstrame Estamos viendo Una crisis Pero por todos los lados Esto pasó esta semana En Santa Marta Aquí en la Ciénaga Grande de la Magdalena Después de ese gran atentado Que tuvo toda su vida Este manatín Ese atentado Tan impresionante Con esa carretera Que hicieron Se fue hecho En los años 60 Donde le cerraron Todas las entradas De agua Es más Nacho Esas imágenes Uno las veía No sé ahora Yo hace mucho Que no veía Santa Marta Pero cuando uno iba Por allá en los 80 Santa Marta Vía de las imágenes De cantidad de peces muertos Bueno Ahí tienen ustedes Las realidades Que vive este país Todas son importantes Pero hay unas Donde realmente Si hay que Y la deforestación Si Lo que manifestaban Acá O manifestábamos En la mesa Ya la vamos a ver Imágenes de deforestación Yo creo que Ahorita las tiene Es una situación Muy política Y es porque Finalmente uno dice Cuántos Cuántos árboles Están talando No solamente Para la cuestión De la minería Sino también Para la ganadería Recuerden que En el Amazonas Colombiano Estamos casi que Deforestando El 10% De la mano Del Amazonas Y eso son Muchísimas hectáreas Que están siendo Utilizadas Para la ganadería Igual que En la zona Del Chocó Que también Han estado Acabando con Muchos bosques De esta zona Solamente para La cuestión De ganadería Nacho Muy bien Aquí me dieron La solución Y me gustó Mucho Me lo dice Don Rafael Estrada No hay personas Más humildes Y capaces De arreglar Un país Que los Precandidatos Señor Don Rafael Esas De publicar Le cuento Que esa es Para publicarle Frase No hay personas Más humildes Y capaces De arreglar Un país Que los Precandidatos Que tienen solución A todo Con los que ya han gobernado Y ahora no están Pero esta pues Está en marcar Don Rafael Me gustó Lo felicito Qué buena frase Nacho Pero ya que estamos Hablando de todo este tema Y que estamos hablando También sobre Hidro y Tuango Contarle a nuestros Televidentes Que hoy EPM A través de un comunicado De prensa Manifestaba Que ellos Continúan En firme Para entrar En la subasta De la asignación De las obligaciones De energía Ellos aseguran Que como lo habían Anunciado Desde el año Pasado Que se había Convocado Esta subasta Con las respectivas Reglas Y el cronograma Ellos también Habían manifestado Que el año Pasado Habían dicho Que más o menos El proyecto Se demoraba Tres años En recuperarse Y vean lo que Nacho dicen A la fecha Y de acuerdo Con la evolución Favorable Que ha tenido La contingencia La empresa Mantiene firme Esta estimación Lo que a muchos Les da como un aliento Decir que realmente El proyecto Es un proyecto Que si ellos Están hablando De que es favorable Quiere decir De que seguramente Para la fecha Que tienen Estimado Que es el año 2022 Si puedan Empezar Todo este tema De generación De energía Esperemos que así sea Por lo menos Eso es lo que ellos Dicen a través De este comunicado De prensa Espero que mi fuente No me haya engañado Pero me dijo Que vamos a tener Sorpresas Por estos días Con relación Al proyecto Eso me dijo Pero positivas Sorpresas positivas Sorpresas positivas Y esa Sala de máquinas Eso creo Que ya está Más grabado Y fotografiado Eso ya Como que Ya No Nacho Y cerraron La puerta Hace rato No pienso Que ya deben Tener Eso sí Que quede la claridad Se cometieron Errores Y aquellos Que cometieron Errores Sería bueno Que hubiera Ese peso De la justicia Sí Hubo errores Hubo problemas De aceleración Y no estamos diciendo Que aquí de esto Va a pasar en limpio No señores No debería pasar en limpio Pero No llegará Al extremo En el que estamos Oiga Ustedes se han visto Eh ¿Qué les iba a decir? Ustedes han visto Que los viernes Particularmente Se conecta mucho Oiga De todas partes Londres Está frío y bonito De Dallas Frío y bonito Johanny Herrera Saludos desde Dallas Juan C. Tana Desde por aquí Hola Yo los adoro Luzo Mayra Gracias A ustedes también Los queremos mucho Para ser justos Digamos que EPM y el ELN Están compitiendo Por el premio Al mayor impacto Ambiental del año Yo voto por EPM Respetable don Gregorio Lo que pasa es que ¿Cuántos ha hecho El ELN en su historia? Ni el 1% Mejor dicho EPM no hizo Ni el 1% De lo que ha hecho EPM en su historia Y es que ni siquiera Estos casos Ni siquiera Los casos actuales O sea Si nos vamos a ir Al caso actual En este momento De Hidroituango Que es por lo que Todo el mundo Está juzgando A EPM Por la mortandad De peces Si comparamos El tema De la mortandad De peces Y la recuperación Que pueda tener El río Cauca Con lo que pasó Con el atentado Del oleoducto No hay punto de comparación O sea Decir que EPM Le gana al ELN Yo creo que Pues no estoy de acuerdo Pero cada quien No he visto pronunciarse Ríos vivos Con el atentado Del ELN Yo tampoco Ni con la minería ilegal Ni con la minería ilegal Tampoco Cuanto veneno Le están echando A nuestros ríos Bueno señores Pero esto saldrá bien Y cuando podamos Prender bombillos Para en el 2026 Espero estar todavía En esta mesa Con ustedes aquí Y hablaremos Lo recordaremos Está muy serio Ya lo sacó A la mesa No, no, no Recordaremos el tema Pero hombre ¿Dónde va la pregunta ¿Dónde va la pregunta Recordaste a Nacho? Hombre, Yasmín No, no, no Bueno señores Esa movida de silla Para nada Es que ahí A José Fernández Le gusta poner ahí El punzón Eso es Luzo Mayra Me dice No he visto pronunciarse A Ríos vivos Leobardo Montoya Hubo fallas En Hidroituango Pero están saliendo Expertos en ambientalismo Y hasta más Todo porque es Antioquia Es que hay algo extraño Hay un cuento extraño Pero bueno Saldremos adelante De esta Hemos salido De peores situaciones Salimos de esa guerra Del narcotráfico Y es tan conflictivo No vamos a salir de esta Esperemos que sí Bueno siempre arranco Con duele Cambiemos a don Germán Hombre que don Germán Siempre trae noticias Muy positivas Hoy no he leído Ninguna Así que lo voy a dejar Tema libre Que cuenten lo que quieran Pues Nacho Esta no es muy positiva Porque se trata De un atentado Contra el gerente Del hospital Universitario del Valle Uno de los referentes Pues de atención En la ciudad de Cali En una época El universitario Fue catalogado Casi como un hospital De guerra Porque llegaban allá Todos los heridos Todo lo de la violencia En Cali Pero él se llama Irne Torres Y cuando salió De su casa En el sur De Cali Fue atacado Por sicarios Que se movilizaban En un taxi Este es el señor Irne Que ya había sido Gerente de otro hospital También Ocho impactos Dicen las autoridades Que recibió esta persona Lo llevaron de inmediato A una clínica Muy buena Que hay allá Que se llama La Valle del Lili Y donde está Pues recluido A esta hora Ya comenzaron Las autoridades A mirar Las cámaras de seguridad Hablan de por lo menos 25 cámaras Mire como quedó el carro Y este es el momento Que él ingresa Al Valle del Lili 25 cámaras de seguridad Para establecer La identidad De los atacantes De esta persona De Iner Torres Gerente del hospital Universitario Del Valle Pues es muy extraño Nacho Allá habían pasado Muchos gerentes De hospitales En la época En que yo trabajaba allá Era una fuente Constante de consulta Pero nunca habíamos visto Un caso como estos De atentado A una persona Que gerencie un hospital No se sabe Qué motivaciones Habría Para atentar contra él Se ha podido establecer Según las autoridades Que en el taxi Que atacó A esta persona En el que se movilizaban Los sicarios Pues se pueden identificar Al menos unas tres personas Que serían Los autores De este atentado Está entonces En investigación Para determinar Los motivos Del ataque Y los responsables Don José Gil ¿Qué quiere contarme? Usted ayer Como nos cerró El programa Con los turistas Aquí en Medellín Al final ¿Cuántos son José? 300 y pico de mil al año 320 y pico de mil al año Somos la segunda ciudad Receptora de turismo En este momento En este momento En el país Sí señor ¿Por encima de Cartagena O de Bogotá? De Bogotá pensaría yo Nacho De Bogotá Impresionante Pero no tengo el dato Siquiera de los Usted nos vio ayer Me dejó muy pensativo Es que 300 mil turistas Quiere decir que en promedio Serían 30 mil mensualmente Aproximadamente 25 mil 25 mil 25 mil turistas mensuales Extranjeros Extranjeros Y obviamente José Y que cada uno se gaste ¿Cuánto? En una semanita aquí O en tres o cuatro días Que se gasten 100 dólares Por día en promedio Entre el hotel El desayuno La comida El transporte Son 300 dolaritos Es una platica Considerable Es un millón de pesos Más o menos Diarios Por tres días Que estén aquí En la ciudad de Medellín Son tres millones de pesos Por 25 mil personas Por 25 mil Son 75 Son 75 mil millones Son 75 millones No, no Nacho Sabe que ni siquiera Estoy pensando en eso Estoy pensando Es que Me fui como a otro extremo A otro lado De lo que hablaba José Y pensaba yo acá Que los extranjeros Ellos vienen Y ustedes hacían las cuentas Del dinero que traen Y me ponía yo a pensar En lo que sucedió En la carrera Del Tour Colombia Que le dieron la transmisión A una cadena Pues fuera Española, española Sí Y el fracaso total Entonces yo me ponía a pensar Viene mucho dinero Pero también acá Como que les falta Creer en el país Y ese dinero Que le podríamos invertir En empresas de acá De Colombia No lo dejamos acá Sino que de una Lo tiramos para el otro lado La falta de confianza Entonces pensaba Era en eso Nacho Y entre otras ¿Cómo estuvo El día de hoy? La etapa Hoy dentro En Colombia Bien, Nacho En algunos sectores En algunos sectores Nacho Sí Colombia La 80 El ferrocarril La etapa Hoy se desarrolló Un poco más rápida De lo presupuestado Culminó sobre las 12 y 20 Ganó Bojongel Se perdió el liderato Rigoberto Urán Pero faltan 12 tapitas 12 tapitas Donde va a haber montaña Y puede haber sorpresas Está bien posicionado Egan Bien posicionado Rigo ¿Cómo estuvo el público? Pues en este momento Acá no sé si por ser la meta O ser el punto de llegada No, ¿saben Nacho? Hoy sí se vio gente A lo largo del recorrido Era muy particular Nacho Porque la gente estaba Muy pendiente Como que en la radio Y cuando se enteraban Se enteraban Que la carrera iba Pues entonces usted veía Que la gente Que estaba en las empresas Inmediatamente comenzaba a salir Veían que pasaba El pelotón Y volvían otra vez Como a sus puestos de trabajo Era muy particular ¿Cómo está? Eso está bien Con circuito de seis horas Perdón De seis vueltas Nacho Cada vuelta más o menos Más o menos Tardaba media hora en hacerlo Bueno, usted me va a traer Empezó en el obelisco Y terminó en el obelisco Usted me va a traer Para que nos enseñe A hablar bien español Aquí Que ese hombre habla muy rico Y un hombre carismático Bastante carismático La riga Todas que ha autorizado Don Rigo Aquí ha sido lo que usted quiera Lo quiero en esta mesa En la primera mesa Opinión de Antioquia Tiene que estar usted aquí sentado Contándonos Esta experiencia Tan maravillosa Bueno, entonces Un día muy caluroso hoy Un día bastante caluroso En la ciudad de Medellín Pues estos ciclistas Pues eso realmente No los afecta mucho Porque en Italia En España Y en Francia En los veranos Pues son mucho más calientes Que la temperatura que tenemos acá Pero bueno Estuvo bien la cosa Sí Y como le decíamos Nacho En días pasados Esta parte de la temporada Es sobre todo Para los grandes equipos De preparación Para afrontar La grande vuelta Se acaba el domingo Se acaba el domingo Sí señor Mañana es todo En el oriente Mañana en el oriente Y el domingo Termina en las palmas Termina subiendo En las palmas Subiendo en las palmas Y en Medellín Vamos a ver Buena cantidad de gente Ese a borde de carreteras Va a ser bonito Esa sí de más Que tiene más afluencia De público La gente está descansando Es el día Para compartir en familia Para disfrutar de este espacio Que no se ve todos los días Que eso Rara vez se ve acá en la ciudad Antes Igual la invitación Es salir a disfrutar De este momento Y de este espacio Aquí me dice Naila Tunaria Una alborota Este Todo el mundo Piensa que sabe De pronto No mala fe Pero sí sobre la codicia El proyecto Lo sacaron a la fuerza Por sobre todas las cosas Y ya está más que confirmado Ojo pues Nos lo dice Doña Naila Tanuri Que las fallas Son insostenibles O sea Esto se vino Al suelo Y de Ituango Pues hombre Lamento decirle Que son Más de 50 años En los que este proyecto Venía elaborándose Tiene Todos los estudios Que usted quiera No fue una cosa Improvisada Ni hecha A la brava Pero bueno Eso es lo que están haciendo Muchos medios Metiendo toda esta película En la cabeza De muchas personas Ya lo encontró Ya lo envía Nacho Esperemos Y bueno Y no sabemos Cuáles son las fuentes De ella Que asegura que Fallas insostenibles 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 No tenemos las mismas Tampoco se ha asegurado Que el proyecto Sea viable Pero no es para asegurar Que es insostenible Bueno Yo sí quiero decir algo Nacho Con respecto a lo que hablábamos ayer Cuando la Contraloría Anunciaba lo del inicio De las investigaciones Para hablar Buscar un posible Detrimento patrimonial Que el Vice Contralor Hablaba del tema De la aceleración Que sería una de las causas A todo lo que pasó Después en el proyecto Había ya certeza De que no se iba a entregar El proyecto a tiempo Para que comenzara A producir energía Como estaba estipulado Y comenzaron esas decisiones De hacer aceleraciones Que salieron mal Digamos que cosas malas Se pudieron haber hecho Y que pudieron afectar Tanto al proyecto Como a lo que pasó abajo Porque el daño ambiental Es evidente Y acuérdense Que hay muchos pescadores No tanto los mineros Diría yo Los pescadores Que sí vivían de esto Y el río Con un bajo nivel Durante varios días Pues afecta A estas personas El impacto se siente Y el impacto es real Nadie quiere Que el proyecto se caiga Nadie quiere Que eso se vaya a destruir Y que ojalá sea viable Pero a mí me parece Que hay cosas Que las autoridades Que son las que están Competentes hablen Ni descartar una cosa Ni asegurar la otra Porque eso a la larga No lo sabe Sino el que está haciendo Las investigaciones Esperemos A ver qué va a pasar Hubo unos aceleramientos Lo tenemos que Esperemos que investiguen Investigue Pero llegar al punto De decir que eso está caído Que lo digan Los especialistas Si no Las voces oficiales Nacho Los directivos del proyecto Encargados del proyecto O las personas Encargadas de la investigación Frente al De pronto lo que sí Vamos a tener que Entrar a investigar Sería El metro ¿Qué pasó hoy con el metro? Ah no Nacho El metro Hoy presentó Unos problemas Claro que estoy Voy verificando Porque un televidente Nos acaba de preguntar Por el metro Y no sé No sí Pero en horas de la mañana En horas de la mañana Sí tuvo una Tuvo una novedad Nacho Pero se logró Novedad No es nada grave Y así lo reporta El metro Lo reportan Como novedad Ahí están viendo Nacho Ustedes las imágenes Que decía el metro Atención por los inconvenientes técnicos En la línea A Estamos operando solo Entre las estaciones Caribe y La Estrella Temporalmente Pero minutos después Anunciaron que ya se había Que se estaba prestando Servicio en toda la línea A Sin ningún inconveniente Ya lo va a mirar A ver si de pronto Nuestro televidente Que menciona Que pasó con el metro Hay algo nuevo Adicional Para poderles contar Doña Yasmín ¿Qué quiere contarnos? Han hecho Con una Digamos que lamentable Noticia Para hacer viernes Y es porque Se presentó un hecho En un corregimiento De Caucasia Y es el corregimiento De Cuturú Y allí se presentó En la mañana de ayer Un enfrentamiento Entre unos grupos armados De hecho La comunidad manifestaba Que de pronto Era el ELN Que no habían visto Como más Sino que veían Uniformados Y no lograron Como distinguir Vea las imágenes Nacho Ahí incluso En las redes sociales Manifestaban Que porque el profesor Movía a los niños De esa manera Y no sé qué Y lo que él estaba haciendo Era no dejar salir A ningún estudiante Si no estaba Acompañado Del padre de familia Y esto se presentó En la mañana Cuando empezaron A escuchar los disparos Que fueron bastantes Y empezaron ya A evacuar la escuela Porque quedaron En medio Del fuego cruzado Yasmín Mire, decía La Secretaría De Gobierno Departamental La doctora Victoria Eugenia Ramírez Que se trataba Del Clan del Golfo El Clan del Golfo Unas disidencias Que ya Se llaman Caparrapos Que fueron Estos grupos Del Caparrapos Quienes iban A asesinar Unos hombres Que estaban Allí cerca A la escuela El ejército También alcanzó A reaccionar Y por fortuna Pues no hubo Personas Allí Ni muertas Y tampoco heridas José Gil Usted me alcanzó A montar El informe Sí Nacho Están los dos Claro Hombre Qué bueno Que no tenemos El primer puesto Este puesto Se lo damos Muy honrosamente A los Bogotanos Ah ok Y el del embotellamiento Ese se lo regalamos Todito El primer puesto Y no solamente En Colombia Don Germán Mendoza Su ciudad quedó Muy bien librada Le cuento En el mundo En América Latina Mostrémoslo No Nacho Es en el mundo En América Latina No 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 Esa es la ubicación De las ciudades De América Latina Muy bien Pero en el mundo Posición de la primera Número uno Bogotá Promedio De pérdidas Por año Doscientas Setenta y dos horas Que eso En otras palabras Nacho Serían Treinta y cuatro días Mejor dicho Serían once días Pero si usted cuenta Que los días laborales Son de ocho horas Eso es como perder Treinta y cuatro días Laborales En los tacos Sigue Ciudad de México Es perder Veintisiete días Laborales Bello Horizonte Bueno Ciudad de México Es la novena En el mundo Por eso le digo Que ese ranking Es en el mundo No, pero me impresionó El dato La número uno Bogotá Una ciudad plana Que tiene todas las posibilidades De tener las mejores vías de comunicación Explíqueme usted eso, José ¿Se lo explico yo? Yo también se lo puedo explicar Ah Bueno, explíquelo usted No, digo El metro en Medellín ayuda mucho Pero yo digo yo Que en Bogotá Pues es que es una ciudad De cuántos habitantes De casi diez millones de habitantes Sí, pero no solamente eso Pero del mundo, Germán No, por eso yo entiendo Pero si lo comparamos Con las de Colombia Las proporciones Obviamente Yo ya estoy pensando Es como el mundo Nacho, pero Mire su ciudad Donde apareció En el puesto Seis En el puesto Setenta y ocho Nacho Ciento veinticinco horas Lo que equivale A cinco días Pero en horas laborales Serían más o menos Quince días En el caso de Medellín Son ciento treinta y ocho horas Lo que en Horas laborales Días de ocho horas Serían diecisiete días Que se pierden Estaba pensando en Ciudad de México En el puesto número nueve No pudimos conseguir La segunda ni la tercera No Y hay la situación Es más grande Pero es que hay que comprender Que hay muchas vías De Bogotá Que están siendo todavía Desde hace muchos años Están en construcción Y esto es lo que dificulta En muchas ocasiones Si bien que es plana Pero los tramos Pero para mí La gran explicación Está en el metro Hay ciento setenta ciudades En el mundo Que tienen metro Ciento setenta Pero Nacho A mí me parecen muchas No, pero muy poquito Para el nivel mundial Imagínese que hay Cuarenta y un áreas Metropolitanas en el mundo Con más de diez millones De habitantes Y ahí contamos a Bogotá Una de esas cuarenta y un áreas Con más de diez millones De habitantes De esas casi todas Tienen metro Solo hay diez Que no tienen metro De estas diez Que no tienen metro Siete lo tienen En construcción O en proyecto de construcción Y hay tres Que si no lo barajan Una en China Otra en Pakistán Y otra en Indonesia Y de las grandes ciudades O mejor De las ciudades Importantes en el mundo Hay más o menos Unas quince Que no tienen metro ¿Cuáles? Dublín Pero tiene un millón 800 mil habitantes Edimburgo Tiene 483 mil habitantes Estamos hablando De Inglaterra Edimburgo, Escocia Dublín, Irlanda Del norte Venecia Tiene 283 mil habitantes Pero venga José Quito Dos millones 700 mil habitantes Pero se espera Que tenga metro Para julio De este año Lagos Qué pena Gervantes Lagos De 13 millones De habitantes Ahí sí el tema Es más preocupante Florencia De un millón 700 mil habitantes La Habana De más o menos Dos millones De habitantes Porque recordemos Pues que Todo ese tema Socialista Y demás Esas pues Dentro de las grandes ciudades Y capitales Pues acá Ciudad de Guatemala La Paz Que no tienen metro Nacho Pero ¿sabe qué? Cabe como anillo Porque hay contingencia En Bogotá Ambiental Sí, sí Nacho Pero ¿sabe qué? Con lo que mencionaba Que pena Gervantes Con lo que mencionaba José Y que ahorita Le decía Sobre el tema Del metro Es que Si hacemos cuentas Está mirando El último reporte De lo que menciona El metro De Medellín Más o menos Cuántas personas mueve Y dice que mueve Un millón 50 mil Si a esos cálculos Nos vamos Al día Al día Y la ciudad Y la ciudad Tiene El último reporte 2017 Dice que tenemos Dos millones 508 mil Solo Medellín Solo la ciudad De Medellín Entonces Como para hacer el cálculo Quiere decir Prácticamente La mitad De Medellín Se mueve En metro O sea Como para que la gente Dimensione cuántas personas Se mueven en metro Quiere decir Que si es un sistema De transporte masivo Que aporta mucho Y que podría hacer La explicación A los temas de movilidad No que yo tengo Una duda Con esa clasificación José De si es Bogotá Del mundo O de América Latina No Del mundo No porque yo Aquí tengo Un informe Del 14 de febrero En CNN En español Y encontré varias Donde dice que Moscú Es la ciudad del mundo Con más congestión Y demora En el tránsito Que aparece Bogotá En el tercer lugar Esta es una información Que lo publicó No en medio español El estatista Son especialistas En buscar todas estas cifras Pero yo creo Que es de América Latina Yo creo que es de América Latina Aquí lo publica INRIX 2018 Entonces ellos dicen Moscú Es la ciudad del mundo Con más congestión vehicular Y ahí La tercera en la lista Es Bogotá Pero es la que más Bueno dice Hablan del tráfico al año Tal vez debe ser por celado Pero es por Horas Horas que se pierden En embotellamientos O sea No es de más Con gestión No es la más Pero horas ¿Cuántas horas Pierde uno? Sí, sí, sí Eso es No, porque es un informe No, no, sí Pero yo había entendido mal A 200 ciudades De 38 países Yo había entendido mal Era de la congestión Global La hora que se pierde Usted en Bogotá Pierde 34 días Del año 272 horas 272 horas Que serían 11 días Y 8 horas 11 días De 24 horas Día completo Pero días laborales 34 días laborales Y Nacho Y lo que es muy diciente Es que dentro de las ciudades Importantes del mundo Sacando a Lagos Con 13 millones De habitantes Bogotá Es la de más Cantidad de habitantes Que no tiene metro Y uno explicaría En parte En la ausencia de metro Estas congestiones Y por lo que vemos Será que en esta administración Sira salir Dejémosle ese tema A los amigos No, que va a salir Si eso ya no se la llamó Y los bogotanos Ya con su asunto Nosotros nos quedamos Con los asuntos nuestros Por ejemplo A nosotros nos preocupa El sistema de transporte masivo Por la 80 Esperemos que la próxima administración Tome la decisión Que sea como la más idónea Para el crecimiento poblacional Proyectado a 10 años De la 80 hacia arriba Nacho ¿Sabe cuál es la única ventaja? Que esta administración Como que no va a dejar Mucho hecho en la 80 Entonces a la próxima administración Le va a quedar posibilidad De replantear la Pero que no se quede Tres años replanteando Porque le pasa En diseños y estudios Aquí lo vamos a presionar ¿Usted me ayuda? Yo le ayudo a Nacho Pero lo vamos a presionar Hombre, lo firman en mármol Nacho ¿Cómo fue la frase ahorita Nacho de nuestro televidente? Esa frase, hombre Es que esa es para anotarla Las personas más capacitadas Para solucionar el mundo Son los candidatos Precandidatos y candidatos La voy a anotar En verdad Porque no se me Me pareció Tremenda Pero eso Acuérdese Nacho Que aquí cuando hemos tenido Candidatos Siempre les cuestionamos Por lo mismo Tienen diagnóstico preciso Y soluciones milagrosas Para los problemas Llegan a los cargos Y los problemas Tienen la solución Tienen la solución a todos Y son los más humildes En su orden Tienen la solución A todos los problemas Muy bien Por don Rafael Eso sí me acuerdo Quien nos lo describió Señores Bueno no Ese informe Me parece bastante interesante De todas maneras Si un medio de transporte Y por la 80 Y por la 80 Otro ramal ¿Cuántas personas Están moviendo en la actualidad MetroPlus? Y los cables O sea también deben tener Un porcentaje importante Lo que pasa es que a veces Se pierde esta información Porque como existe El tiquete único En el caso De los cables Esos los integran En la cantidad De pasaderos Sí Por eso no se sabría Pero ese es también Un porcentaje altísimo Altísimo El que El que están utilizando Todos estos sistemas Y los de MetroPlus Muchos de ellos Se integran al Metro Entonces están también metidos Dentro de esa bolsa De millón Que le mencionó Liliana Y démosle duro A las ciclorrutas Me gustan Cada vez Veo más gente Utilizándoles Estoy impresionado Ya no es una bicicleta Para desporádicamente Este aquí De la avenida Guayabal Y el que queda Por la avenida De la universidad De Afil Por Afil Que cantidad Pero Nacho Esas donde hay Infraestructura Hicieron algo Pero es que esas otras Donde solo pinturita Nacho Pero por algo Iniciamos Ahí se va Se va repartiendo Sí Nacho Y bien diseñadas Mire aquí Yo me quedo asustado Acá en el sector Entre la 30 Y la 30 A Sobre la 65 Que uno Va caminando Como un peatón Y de un momento A otro No se da ni cuenta En que momento Queda uno Metido en ciclorruta La ciclorruta Termina en el Andén Y el andén Termina en la ciclorruta Entonces no sabe Si es para el peatón Si es para el andén O si tienen que compartir A eso voy Que diseñen cosas Bien hechas No por entregar Se comprometieron Y que por entregar Hagan cualquier cosa Porque también Necesitamos Nacho Buenos espacios Para las bicicletas Para los peatones Y respeto también Por la ciudad Don Osvaldo Me da pena Hablar con usted De esto Pero es que Es donde a ustedes Les están llegando Los mensajes Equivocados Ejemplo Iván Duque Que dijo no al fracking Y lo aprobó Dijo no más impuestos Y nos clavó El 19% De IVA Y no hablar De la energía eléctrica ¿Quién puso El 19%? Santos Él lo extendió A los demás productos Pero desde el gobierno Santos Se dio el 19% El 19% El IVA ¿Quién lo? En el gobierno De Santos Don Osvaldo Esto es de gobierno En gobierno Este gobierno No le puso Subió el IVA Del 16 al 19 Fue en el gobierno De Santos Él se lo extendió Pero lo de fracking Si en campaña Habló en diferentes lugares Que se oponía Sí señor Y hay video Y mejor dicho Todo No, no, no Por Dios Bueno Vamos a hacer Una rapidita Germán Suya Nacho Mire Una cosa que preocupa Porque tiene que ver Con Venezuela Estados Unidos Y todo eso Que caldea Y como que pone De sazón En las fronteras Y es un cable Que se filtró Del departamento De estado Que daba cuenta Del envío De aviones militares Hacia la frontera Con Venezuela Pues ayudas Humanitarias Supuestamente Estos aviones militares Pero esos son Como esos mensajes Y esas presiones Que se harían Por parte del departamento De estado El departamento De estado Pues no ha confirmado Ni negado esto Pero eso lo publicó Una agencia La agencia AFP Si no estoy mal O AP Ese cable Que se habría filtrado Hablando de este asunto Esos son como Esas presiones Y esas decisiones Que toma el gobierno De Estados Unidos Para tratar de Precipitar la salida De Nicolás Maduro Y con todo esto De las reuniones De Duque Allá en Estados Unidos De todo lo que se está buscando Buscar más presión Internacional Continuar con Las presiones diplomáticas Para lograr la salida De Maduro Y lo decía El presidente Duque Los días de Maduro En el poder Están contados Y a esto Se le suman Las decisiones Que toma El gobierno De Estados Unidos Todavía no sabemos Si es verdad o no Que mandan Esos aviones militares Con la ayuda humanitaria Pero sería Pero vio usted La noticia de hoy O sea con Venezuela Tenemos dos noticias importantes Lo que va a suceder mañana Que dicen que va a ser De una dimensión Bastante grande Esperemos a ver No lo sabremos Si no Hasta las dos Tres de la tarde Es decir Pero lo otro es que Ya salió la noticia Y es que los tales militares No están llegando a Colombia Ya como que se están viendo Varios destacamentos En varias islas Del Caribe Y lo que dijeron Que iban a llegar a Colombia Pues como que ya están llegando A algunas islas del Caribe Vamos a ver Que pasa A Colombia por ahora Dicen que sí Que camuflados Pero el movimiento militar Se está dando A islas del Caribe En esto hay tantos rumores Y tantos run runes Que no se va a poder saber La verdad Liliana La suya Nacho La mía Si quiere le hablo Usted ahorita que estaba hablando De la situación De Bogotá Pues recuerden Y recordarle a todos nuestros Televidentes Que el lunes 18 Pasan dos cosas En la ciudad En temas Muy relacionados Con movilidad La primera de ellas Tiene que ver con el tema Del pico y placa Recuerden que a partir del lunes Cambio el pico y placa Que va de seis dígitos En los mismos horarios Hoy están viendo ustedes 6, 7, 8, 9, 0 y 1 Tanto para vehículos particulares Como para camiones Camiones y volquetas Para las motos dos tiempos Y cuatro tiempos Los iniciados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Recuerden Nacho Que los vehículos Que tengan un modelo inferior Al 2009 Están de 5 de la mañana A 8 y 30 am Y están de 4 y 30 A 9 de la noche En ese horario Muchas personas Nos han preguntado No, no, párenme Que esa no lo entendí 1996, Nacho No 2009 1996 Si no me equivoco No Son los vehículos que son No son los vehículos Que son inyección Ahí dice ¿Cómo así? Cualquier automóvil Que sea modelo Inferior a 2009 Tiene pico y placa más Anterior, sí Anterior a 2009 Anterior o igual a 2009, sí Un automóvil De camiones Sí, señor ¿A qué hora les empieza el pico y placa? Les empieza el pico y placa Aquí les voy a leer De 5 a 8 y 30 Y de 4 y 30 a 9 pm Espérenme, Nacho Yo verifico que ya José Me puso a dudar Así, modelos anteriores Igual de 1996 Y las volquetas No, no, no Ya no puedo decir No, no Carros particulares Camiones y volquetas Modelo 2009 Vehículos particulares 1996 Desde las 7 de la mañana Si no le hagan Llega un montón de reclamaciones No, no puede salir nadie Camiones y volquetas 2009 ¿Cuál es el margen de error En la velocidad De una fotomulta? El margen de error Del 10% Nacho Entonces, si dicen que es a 60 O sea, 66 De ahí para ver ¿Y cuál es el margen de error En tiempo? Creo que no hay ¿En tiempo? En tiempo es a discreción Yo tengo entendido Que a tiempo no hay ¿En tiempo no es 5 minutos? 5 minutos Pero yo conozco el caso de No, no creo No, 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 no Les pregunté No hay margen de error No hay margen de error A las 5 en punto 5 en punto Esa discreción del guarda Si lo pilla el guarda Sí En la cámara no hay nada Ojo, con los que les gusta Tener el reloj adelantadito Para llegar temprano a las citas Ojo Nacho, ve ahí Nacho, le voy a contar Perdón, Liria Le voy a contar Porque de ese tema Estábamos hablando ayer Con unas personas Y una de esas personas Se tiene su fotomulta ganada Porque se confió En el reloj Del carro Y estaba descuadrado Y entonces ¿Cuánto es el margen de error En tiempo? Pues no hay margen de error Y ya le había pasado Otro caso Donde Muy cerca Dica la casa Con 5 minutos Que se había pasado Del pico y placa Y le pusieron el comparendo Ahí no hay Margen de error En la velocidad Sí tenía entendido Pero en el tiempo no ¿Quién iba a hablar? Nacho, yo creo que le iba a contar Cómo se encuentran Las estaciones de monitoreo En la ciudad de Medellín Esa semana Ha sido una semana Diría yo que positiva En cuanto al tema De calidad del aire Porque el día lunes No tuvimos ninguna estación En naranja El día martes Fue el día Nacho Más complicado Porque se tuvieron cerca De entre 8 y 9 estaciones En naranja El día miércoles Solo se tuvo una El día jueves Ninguna Y hoy viernes Así están las estaciones De monitoreo Tampoco ninguna En naranja Todas en amarillo Lo que quiero decir Una calidad del aire Moderada para la ciudad De Medellín Y los municipios Del Valle de Aburra Bueno Quedamos como sin entender Todavía El por qué Ah, usted Usted sabe En esos días Que le creía Ahí está Le creo Por eso Ahí está ¿A quién le creen? A los aparatos Se están diciendo Que no tenemos No, no entiendo Por qué Pico y placas Y los aparatos Que son tan confiables Dicen que estamos en amarillo Ah, porque Cuando antes Se ponen Los ponen todos en naranja Será que La semana Entrante Los carros contaminan más Ah, habrá que ver No, pero acuérdese Que esta semana Fue de pedagógica No, esta semana No hubo nada ¿No había nada? No, fue a principio de febrero Cuando hubo el cambio de placas Pero ya no Entonces no se explica Vámonos Hablemos de tema más agradable ¿Usted tiene alguna cosa Que contar? Agradable Digamos que sí Fue muy positivo No, dije que voy para algo agradable Porque por allí tengo un alcalde Que quiere sentarse A hablar con nosotros Claro que sí Pero va a saber que Pero cuénteme Bueno o malo Pero cuénteme No, algo muy bueno Nacho Porque es que De cierta manera Se está mostrando ya La posición de algunos estudiantes Que no están de acuerdo Con algunas manifestaciones O comportamientos Con los llamados Entre comillas Los encapuchados Y eso sucedió En la universidad de Pamplona Cuando la comunidad estudiantil Enfrentó O se confrontó Con estos encapuchados Que se querían tomar La universidad La querían cerrar Y ellos Mejor dicho Los espantaron No les copiaron Como se dice Coloquialmente Y no permitieron Que la universidad Se la tomaran Los encapuchados Porque ellos están decididos A terminar su semestre Que lo reactivaron Solamente a pocos días Don Duve Antes de irme a esta pausa Tengo dos noticias Una pues muy triste Bastante lamentable Que el día de ayer En horas de la tarde Pues murió una bebé De 18 meses de nacida Allí en la unidad intermedia De Santa Cruz Según pues nos informan Las autoridades La menor ingresó Al centro asistencial Porque supuestamente Cayó a un balde con agua Y pues esto Le habría provocado La muerte Triste Lamentable Pues hasta el lugar Llegó personal De la policía De infancia Adolescencia Quienes son los encargados Justamente De desarrollar Las investigaciones Para tratar De establecer La muerte De esta menor Pues identificada Como Isabel Aristizábal Se habla Nacho También de que De pronto en inspección Se vieron cosas extrañas En el cuerpo de la menor La menor había sido llevada Hace dos semanas A este centro Del bienestar familiar Por sus padres Para que la cuidaran Y la señora Que estaba cuidando Pues allí La niña Tenía más de 20 años De experiencia Quien ha hecho mire Las medidas que tomó El ICBP Con respecto A este centro De menores El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Suspendió ayer Un hogar comunitario De la ciudad De Medellín Por la muerte De una menor De 18 meses Que es causa Hoy de investigación Por parte De las autoridades Judiciales De igual manera Un equipo interdisciplinario Se desplazó ayer A donde están Los padres De la niña Para brindarle A atención psicosocial Y hasta que se esclarezcan Las causas De la muerte De la menudidad Ustedes No se me vayan a ir Vamos a entrevistar Al alcalde Del municipio De La Estrella A quien le damos Una muy cordial bienvenida Pero El diablo Se apareció En el metro El alcalde Tremendo saludo Policías locos Y gente autosecuestrada Más adelante Después del alcalde Vamos a hablar De todos estos temas De ciudad Alcalde Bienvenido ¿Cómo me le va Hombre? Nacho Muy buenas tardes Un saludo muy especial Para usted Y para toda la mesa Gracias por invitarnos A su programa Ya es como La tercera vez Que venimos A compartir un ratico Y un saludo muy especial También para todos Los televidentes Usted sabe que El alcalde Johnny Alexander Gacía Pertenece al área Metropolitana Muy bien Entonces el alcalde Me dice No pero usted Es calmado Muchacho Es que lo que Estamos buscando Del área Metropolitana Es que ese amarillito No se ponga en rojo Estamos preveniendo No y yo Yo le creo Yo le creo A los aparaticos Lo que se pretende Es que no lleguen Pero esta semana Era para que hubiesen Llegado Y no llegaron a rojo No se llegó Muy amarillosos Todos ¿O no Lili? No se llegó a rojo Solamente uno Uno o dos Que fue el de La estación de tráfico De la estrella Que recibe toda la carga vehicular Del sur del país Y también del suroeste Entonces Inclusive El director Ese mismo día Me llamó Y me dijo Necesitamos que usted Nos ayude Para que se haga el control Para que los vehículos Que llegan ahí No se queden Estacionados Sino que empecemos A moverlos Desde la Secretaría De Movilidad Tanto de Sabaneta Como de la estrella Nosotros lo hacíamos subiendo Y Sabaneta Lo hacía bajando Nacho Ya sabe que El alcalde Tiene razón Que se hace por un tema Preventivo Pero ahí es donde Uno se hace una pregunta Si se supone Que Normalmente Cuando se pone El estado de prevención Es porque Varias estaciones Comienzan a marcar En naranja ¿Cierto? Porque cuando están En amarillo Pues nadie pone Ningún estado de prevención Si varias estaciones Han estado En amarillo Y solo una semana Tuvimos varias En naranja Eso es lo que a mí No me cuadra O sea Unas semanas Tenemos Todas en naranja Si tuviéramos Varias en naranja Toda la semana Digo Ay si No es que estamos muy mal Pero una semana Tuvimos 8 en naranja El resto prácticamente Toda la semana Todas en amarillo Lo que pasa es que Hay unas épocas del año Donde Se vuelve Una olla atómica Pero todavía No hemos llegado Pero había dicho No hemos llegado allá Entonces se hace Con antelación Para que en esa época No se No se vayan a colocar En naranja Es un tema Hoy por ejemplo A usted eso pues A usted vive en un municipio Que tiene buen aire Está tranquilo En el sur del Valle de la Borrada Tranquilito Tenemos el pulmón verde Del Valle de la Borrada Que recibe toda la Digamos toda la contaminación Y el pulmón Y el pulmón Y el pulmón lo purifica Que es la reserva del Romero Pero Nacho Esa estación que hay Por allá Hacia el sur No es una de las Que vive más Pero es la estación de tráfico De tráfico Porque hay estaciones habitacionales Que nosotros tenemos una Nosotros hicimos La recomendación Al área metropolitana Para que nos la cambiaran O nos la pusieran En la zona residencial Porque esa nos estaba Causando muchas dificultades Y que le cambiara El nombre a la estación Que ya no se llamara Estación de medición La estrella Sino estación de medición De tráfico del sur Que es la que queda En la estación del metro ¿Y qué mide una Y qué mide la otra? Una mide la calidad del aire En el tema del tráfico Que es donde se está Conglomerando Todo el parque automotor Ahí en la estación Del metro de la estrella Y la otra es habitacional Que fue la que colocamos En el hospital En la sede del hospital Que esa sí nos marca Distinto Esa sí nos ha marcado En verde Digamos que tenemos Uno de los mejores aires Del Valle de la Burra Alcalde Yo le quiero hacer Una pregunta inicial No sé si tiene la cifra Pero se me ocurrió Esta pregunta Pues o sea definitivamente En el Valle de la Burra Cada vez estamos más asinados O sea Sí La construcción es Bien compleja Mucha gente En estos tres años De su gobierno ¿En cuánto ha crecido? En familias O en apartamentos O en vivienda En este tiempo ¿Ha crecido mucho El municipio de la estrella O sigue teniendo Un crecimiento paulatino Normal? Yo creo que el crecimiento Ha sido muy paulatino Yo inclusive Al año 2005 El municipio de la estrella Tenía un crecimiento De 63 mil 342 habitantes Al censo del año pasado La información que nos daba El Dani Digamos extraoficial Porque todavía no ha salido El resultado Nos decían que Más o menos Entre 75 76 mil habitantes Estaríamos en el municipio De la estrella Estamos mirando Que no es tan grande Porque obviamente El municipio de la estrella Viene creciendo Pero lo hemos hecho De manera ordenada Cuando se vayan A construir Nuevos edificios Que cumplan Con la reglamentación Obviamente Donde se puede Donde no Donde el plan básico Ordenamiento territorial Lo permita Que digamos que hoy Ha venido agotando Cada una de esas Densidades El plan básico Ordenamiento territorial Alcalde ¿Cómo vamos en vías? Porque pienso yo Que el municipio de Proto Tenía como cierto atraso En vías Nosotros veníamos Con unas dificultades En el tema de movilidad En el año 2016 Cuando yo recibo El área metropolitana Ya le había entregado Al municipio de la estrella La ampliación de la 77 sur Hasta Digamos Hasta la ola ambiental Donde hizo el puente nuevo Que comunica la estrella Con sabaneta Y esa vía Se convirtió En la Digamos En la entrada Y salida Del municipio Nosotros hemos venido Trabajando Para la consecución De la ampliación De esa vía Para llegar Hasta la carrera 55 Que nos permite A nosotros Lograr una mayor Movilidad En ese sector Ya con el gobierno nacional Nos conseguimos 2.222 millones De pesos Donde estamos esperando Que nos asignen La interventoría Para poder arrancar Con la construcción Y ya con el área Metropolitana Se hicieron algunos diseños De la ampliación De la 77 sur También la vía Chorritos Que es una vía Muy compleja Muy complicada Que son los límites Entre la estrella Itagüí Donde ya se tienen Los diseños La compra de predios Ha sido un poco compleja Pero vamos a hacerlo Por etapas Una primera etapa Donde llegaremos Hasta la carrera 55 Desde el aula ambiental Que son aproximadamente Unos 1.800 metros Que lograremos Esa ampliación Y ya hemos venido Haciendo algunos espacios Recuperando algunos espacios Con andenes Estamos haciendo Una intersección segura Ahí también Con el área metropolitana Usted quiere decir algo Muy cierto O sea la conectividad Entre el municipio De la estrella E Itagüí Es más bien deficiente O sea por la parte de arriba No por la autopista Muchísimo Realmente ustedes están Es como conectados Con Medellín Es por Ancón Si usted sube por ahí Es como Si a mí me va Para la estrella Todo que era Estancón Y ahí me subo Ustedes O sea así Comunicarse A las redes Y principales es Malgo Con Itagüí Con Itagüí Tenemos entonces La vía Chorritos También tenemos la vía Esa la que va por ser Unión de derecho Para Bariloche No lo que pasa Es que uno sube Por esa Y ya ahí se mete A otra vía Que llega Que llega A lo que conocemos Como el barrio La ferrería Que hoy tenemos Muchas dificultades Una carga vehicular Impresionante Porque hay varios colegios Muchos vehículos Los buses Es decir El transporte público Los particulares Tenemos muchas deficiencias Ahí Porque las vías Son muy estrechas Y pasan muchos carros Muchísimos Entonces ¿Qué estamos buscando Con el municipio De Itagüí? En colocar unidireccional Las vías Para hacer un circuito Y que podamos lograr Tener protección Para los peatones Ha sido muy difícil Pero además de eso Yo presenté al consejo Un proyecto De un empréstito Para la consecución De unos recursos Para la compra De unos predios Que están ahí Sobre todas las 62 Que son los que Comunican Con Itagüí Chorritos Y lo que es La zona de Bariloche Porque por ahí También limitamos Con Medellín Que es San Antonio De Prado Que es la parte alta Del municipio Entonces ahí Nosotros estamos buscando Que hacer unas visitas La próxima semana Con Itagüí Esta semana Lo íbamos a hacer Pero sucedieron Algunas cosas Y poder lograr La unidireccionalidad De esa zona De ahí que nosotros Hoy También en un tema De movilidad Con esa ampliación De la 77 Sur Estamos buscando Subir el tema De ciclorrutas De ciclocaminabilidad Que nos permita Comunicar El municipio De La Estrella Bajando por la 77 Y llegar A la estación Del metro Las Digamos que La Estrella Tiene una geografía Muy pendiente Entonces Estábamos buscando Haciendo unos estudios Para poder lograr Que la inclinación Que la gente Que vaya a subir En bicicleta No sea tan pendiente Y poder lograr La comunicación Con el municipio De La Estrella Eso es un proyecto Digamos Muy integrado Con el área metropolitana Donde pusieron Unos recursos Y que va conectado Con lo que tenemos Hoy Un proyecto Que apenas iniciamos Adjudicamos En diciembre Tenemos acta Inicio El 21 de enero Donde Se llama La Estrella Camina Que son 22 mil 500 metros lineales De andenes Alrededor del parque Garantizando Que la gente Se pueda mover Es que un estudio Nos mostraba Que en un día En La Estrella Se movían Aproximadamente 6 mil personas A pie A dos kilómetros A la redonda Entonces empezamos A trabajar Con el área metropolitana Como municipio pionero Y logramos La consecución De los recursos El proyecto Y eso nos llevó A hacer también Algunas adecuaciones Del parque principal Del parque principal Entonces logramos Hacer un proyecto Macro Donde estamos Invirtiendo Aproximadamente Unos 12 mil Quinientos millones De pesos El parque De la estrella Hay una anécdota Muy bonita Porque nosotros Modificamos el parque En el año Dos mil Dos mil Nosotros vamos Ahí como ven Ustedes Toda esa parte Si uno Esa es la peatonal La vía de acá Y si uno se va Ahí se encuentra Con un montón De muros Entonces no está Integrada la peatonal Que es donde están Todos los comerciantes Con el parque Y con la iglesia El patrimonio Se compone De lo religioso Lo ambiental Y lo cultural Entonces nosotros Vamos a hacer Una modificación Importante Ahí para hacer La integración Pero lo que les iba A contar que ahí La anécdota Es que en el 2001 El render Si ese es el render En la centralidad Estamos cuidando La parte ambiental Vamos a repotencializar Lo que es Las jardineras Y vamos a mantener Los árboles Los árboles Ninguno se va a trasladar Ninguno se va a talar Vamos a mantenerlos Para Porque el parque De la estrella Es patrimonio En el 2001 Yo hice parte De la construcción Del parque Y me tocó Estar allá Trabajando Como obrero Allá Moviendo tierra Ahí Y bueno Pues hoy me tocó A mí hacer Las adecuaciones Del parque principal Nacho Una de las cosas Que yo le rescato Al municipio De La Estrella Y es la inversión No solamente En educación Sino en la recuperación De las zonas deportivas Específicamente El corregimiento De la tablaza Que hicieron Como toda esa adecuación En ese complejo deportivo ¿Cómo se ha mejorado Digamos que la salud Y la educación En el municipio? Bueno Yo pienso que Nosotros en esta administración Le hemos apostado mucho A lo social Pero también sabíamos Que había que Integrar Hacer una integración A los habitantes De La Tablaza Que estamos más o menos En 25 mil habitantes Y a La Tablaza Le hacía falta Un parque Nosotros ¿Qué hicimos? Cogimos todo ese complejo Ya estaba el coliseo Que es el Que ustedes ven arriba El coliseo Y empezamos a trabajar Un tema de Con Indeportes Antioquia El área metropolitana Nos conseguimos La construcción De la cancha sintética Y nosotros Con un crédito También Con el crédito Que ahí le agradezco A los concejales Pudimos lograr Hacer ese parque Ambiental Miraflores Ya hicimos El parque ambiental El Romeral 12 mil metros Cuadrados De espacio público Para la gente Y aquí En Tablaza Vamos a hacer Este espacio Para hacer Todo un conjunto Deportivo Nosotros hemos logrado Que la gente Se aproveche Esos espacios Que es importante Esos espacios Que vayan a compartir Con la familia A Tablaza Le hacía falta Un espacio Como estos Acá de la inversión Es de cuánto Ahí entre la cancha La cubierta Para las tribunas Y el parque Una inversión De cuatro mil millones De pesos Y en el parque principal Y en el parque principal 12 mil 12 mil 12 mil 500 millones Le preguntaron Y van Darío Restrepo Por una vía Que de Ferreira Lleva al consejo Y tranquila En el sector La ferrería La ferrería Aquí me puso Ferreira Bueno La ferrería Del sector Del puente Que ya como tres Ancianitos Que han muerto Por los buses Lo que yo les contaba Ahorita Que el municipio De La Estrella En esa zona Tiene mucha carga vehicular Y es muy estrecha Entonces los límites Con Itagüí Chorritos Bariloche Y La 62 Que es la ferrería Entonces nosotros Que estamos buscando Poner unidireccional Esa vía Para que la gente Pueda caminar Tranquilamente Pero además Hay un Un edificio Que es Tucana De ahí para abajo Hay 12 casas 14 casas Que nos estrecha La vía Nosotros ya tenemos Los recursos Para la compra De esos predios Pero digamos Que no es como Negociar entre privados Los recursos Son públicos Y se tienen que Hacer todos los trámites Primero tendrá que pasar Al consejo Para que nos autorice La afectación A utilidad pública De esos De esos predios Y luego tendremos Que entrar a hacer Los estudios de título Para poder lograr Hacer la compra De los predios Y hacer el ensanche De la vía Doña Lina Pregunta El tablazo Van a arreglar la vía Porque está en muy mal estado ¿Quién es esa vía El tablazo? Tablazo Esa es Itagüí En el tablazo El tablazo es en Itagüí La tablaza Es una cosa Que es un centro Poblado mayor De la estrella Y el tablazo Es un barrio En el sector De Itagüí Ay en Itagüí Si por Dios El pobre Alcalde Si hay que decirle Que mucha vía Nos reportan Demasiada vía Mal estado En el municipio De Itagüí Pero quedémonos En la estrella ¿Cómo van a terminar Las finanzas Usted del municipio? ¿Cómo van a rematar Usted este año? Yo pienso que vamos A terminar muy bien El municipio de La Estrella En ese crecimiento Vamos a Nosotros empezamos Con un presupuesto De 57 mil millones De pesos Igual Parecido al del año pasado Y el año pasado Terminamos en 110 mil millones De pesos De ejecución Nosotros estamos pensando Que este año Podríamos lograr Digamos una cifra Muy similar En la ejecución De esos recursos Con la ayuda También del área Metropolitana Y la gobernación De Antioquia Luz Meri Me está haciendo Una recomendación Y para todos aquellos Me hizo dar un hambre Me dice Que a ella Lo que más le gusta De la estrella Son las arepas Hechas en leña Que vende la señora En la esquina De la iglesia Dejen ser deliciosas En leña Si son en leña Pero absoluta Me la imagino Con mantequilla Y con quesito Yo le quiero preguntar Al alcalde Por esos proyectos Que de pronto Se quedaron pendientes Pero que tienen El presupuesto Ya acomodado Para la próxima Administración Bueno Digamos que Todo lo que nosotros Hemos podido recaudar Y digamos Que nuestro plan De gobierno Pudimos cumplir Con su gran mayoría Nosotros Digamos que Hemos venido Trabajando en cada uno De esos proyectos Del plan de desarrollo Uno diría Que habrán Algunos proyectos Que uno presente Ahorita Que se necesitan Conseguir recursos Por ejemplo El acueducto De Pueblo Viejo Y de la Tablaza Nosotros ya conseguimos Unos recursos Para la pavimentación De la vía Pueblo Viejo Y hacer el plan Maestro Acueducto de Alcantarillado Tenemos 5 mil millones De pesos Garantizados Con el área metropolitana Vamos a presentar Apenas terminemos El plan maestro Vamos a presentar A conseguir más recursos Y sería uno De los que quedaría pendiente Porque EPM Ya está haciendo El trabajo Para la expansión De acueducto Alcantarillado Para Tablaza Y Pueblo Viejo Ese sería uno De los que uno Quedaría pendiente Y le quedará Al otro gobierno Y de lo otro Es el tema De vivienda Nosotros presentamos Un proyecto Un plan De gobierno Donde Pensamos Hacer Un número De viviendas Y digamos Que la consecución De los recursos No son tan fáciles Pero Vamos a comenzar Con 72 viviendas Estamos ahí En la consecución Con 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 fama Un proyecto También Donde nosotros Pongamos Pongamos El terreno Y podamos Desarrollar Unos proyectos De vivienda Y hay otro Que se llama Miraflores Que estamos ahí También en los estudios Diseños Que podría arrancar En mi gobierno Pero se quedan pendientes En la ejecución De esas obras Oiga usted Muy de buenas Usted no está En las estadísticas Del que está sentado Al lado suyo Porque allá No hay como No sé Nosotros cuando hablamos Un municipio más tranquilo Sale bien librado El municipio de la Estrella De Nacho Sale muy bien librado Usted tiene un municipio A pesar de estar En el área metropolitana Tranquilo Porque yo Quedo muy poquitico Me habla pues De la estrella De homicidios De robos Nosotros somos Un municipio tranquilo La gente Digamos Se conoce Y no somos ajenos A lo que pasa Digamos El hurto a personas En bicicletas En bicicletas El hurto a motocicletas O sea Eso Pero Pero digamos Que nosotros La policía Ha sido muy juiciosa También no somos ajenos A las problemáticas De De venta Alucinógenos Eso es muy complejo Pero la policía Es muy juiciosa Y hace su trabajo Hay gente que nos dice Vea es que la policía No pasa Listo Como hacemos consejos De seguridad Acá ocho días A ocho días Listo Que teníamos pendiente Se realizaron las tareas Si se hicieron Quedaron algunas pendientes Bueno listo Vamos a corregir Y queda pendiente Y que vamos a hacer Para la otra semana Y así la policía Venimos en contacto Todo el tiempo Y vamos y hacemos reuniones Con la gente Yo me imagino Que usted se para En el parque De su municipio Y ve el municipio Que está al frente Que es Sabaneta Sí señor Y yo me imagino Y yo me imagino Que usted queda muy intrigado A ver esa construcción Masiva de edificios Que se está dando En Sabaneta Una gran crítica Desaforada Desaforada Que lo dice Toda la comunidad Nacho Más que intrigado Diría yo Que queda como tranquilo No Le quiero preguntar Porque ustedes Han blindado el municipio Para que no ocurra Lo mismo que pasó En Sabaneta O lo que está ocurriendo En Sabaneta Digamos que el plan básico Ordenamiento territorial De la estrella Fue muy reservado ¿Cierto? Entonces Más bien conservado Y empezó a mirar Unas zonas Que podrían tener desarrollo Otras no Desde ahí Que nosotros Cuando vamos a permitir Proyectos Lo que le decimos A los constructores Es Venga Sentémonos Y primero hágame la vía Primero hágame los andenes Primero hágame los proyectos De compensación Que necesitamos Poder generar espacios Para la gente Y de ahí para adelante Pues uno Dice listo Que venga el desarrollo Pero de manera ordenada De manera De manera juiciosa Y ese ha sido el resultado Porque allá van Y le dicen a uno Mire Tengo este proyecto ¿Se puede? ¿No se puede? ¿El plan de ordenamiento Territorial lo permite o no? Listo venga Si se permite Venga entonces ¿Cuáles van a ser Sus obligaciones? ¿Cuáles van a ser Sus responsabilidades? Hágalo primero Y después desarrollar ¿Usted no está sobrepoblando A la estrella? No, no Nosotros hemos sido Muy juiciosos con eso Inclusive este año Tenemos modificación Al plan básico Ordenamiento territorial Y digamos Vamos a tener La posibilidad Del desarrollo De algunas zonas Del municipio A mí me encantaría A mí me encantaría Un alcalde Que llegara Y me dice ¿Sabe qué? Voy a hacer Lo que usted quiere Nacho Cada edificio Que construya Sí O sea Es que tiene que hacer Unas horas de compensación ¿Qué mejor obra de compensación Que cada edificio De X tamaño Haga sus Tenga plantas De tratamiento De tratamiento De aguas residuales Para que lo que le entreguen Al río Medellino Totalmente ¿Qué mejor obra de compensación? Es muy Muy grandes Muy bonitas Y obviamente Porque en las instalaciones Que está hoy El comando de policía Tenemos hacinamiento ¿Cierto? Hoy vamos a tener Un comando de policía Digno Para que estas personas Puedan prestar un buen saludo Aquí mejor de la noche Y todos los de la entienda Ya lo están viendo En todas partes En Sudamérica Pertenece a Sabaneta A la estrella A la estrella Y hay una parte de Itagüí Y otra de la estrella Muy bien Ahí me dicen Que hay mucho accidente Y que faltan semáforos En el sector de Agroful Agrofruit Ahí es donde vamos a tener Nosotros La ampliación De la 77 Sur Ya estamos culminando Diseños Ya presupuesto Yo creo que la otra semana Estamos firmando Convenio con el área Metropolitana Para hacer la ampliación Y la intersección segura Que estamos diciendo Va a tener semáforización Pero ahí Donde está Agrofruit Vamos a tener Un tema como de Glorieta Que permita La movilidad segura En ese sector Que es tan complicado También para el municipio Y están atendiendo bien En el hospital Que es bien bonita Entre otras Pues digamos Que es una de las Quejas Del ciudadano El municipio de la estrella Tiene unos Hospital de primer nivel Simplemente la primera atención El hospital de la estrella No tiene especialidades Es muy bonito Es grande Y nosotros Lo que estamos buscando Es prestar una buena atención Pero hemos Conseguido recursos Ya tiene rayos X Un rayos X Que digamos Que no es obligatorio Para los hospitales De primer nivel Y nosotros Tenemos rayos X Muy moderno además Tenemos ecógrafo Y digamos Que vamos extendiendo Los servicios Para poder prestar Un buen servicio Digamos que La unidad de urgencias A veces se complica mucho Y obviamente La gente cuando llega Enferma Con su dolor Lo que va a querer Es que Que lo atiendan rápido Que lo atiendan bien Y es lo que le decimos Al gerente Y a los Y a la parte asistencial Hombre Atienda a la gente bien Escuche la gente Inclusive escuchándola Hasta usted es capaz De tranquilizarse Entonces Es una de las situaciones Que hemos querido Mejorar Dentro de Dentro de nuestra administración Johnny Alexander García Es el alcalde Del municipio De La Estrella Lo quisimos invitar Como lo hacemos Con tantos alcaldes Para que nos cuenten Acerca De todas sus acciones Y como de una u otra manera Vamos mejorando La calidad de vida De los ciudadanos Alcalde Muchas gracias A ustedes Nacho Y a todo su equipo De trabajo Gracias por Por invitarnos Y que la gente Se entere Que está pasando hoy En el municipio De La Estrella Y si ustedes quieren Estar enterados De un diablo Que no sé en dónde Apareció Liliana Nos tiene esa historia De unos policías Haciéndose Los locos El alcalde Muy saludador Y autosecuestros Pues no se me van a ir Yo quiero Dejarle un mensaje A los cigerenses Hoy tenemos Muchas obras Y el progreso Necesita obras Y las obras Traen incomodidad Que les pedimos Paciencia Vamos a trabajar Fuertemente Para que el municipio De La Estrella En un año Sea agradable Que la gente Nos visite Que los comerciantes Nos ayuden Que se va a potencializar Con este proyecto Se va a potencializar El municipio De La Estrella En su economía Cirley Marjorie Arango Ese si es un alcalde Lo felicito Por su gestión Gracias por acompañarnos Una breve pausa Y volvemos Quiero saber En dónde está El diablo Bueno de esas noticias Insólitas Que se vamos a arrancar Con un autosecuestro Y no precisamente De un colombiano Hoy salió eso Como en redes Y en todas partes Sí Nacho Mire justamente Pues la policía Metropolitana De Medellín Nos informó Pues que en las últimas Horas Habían rescatado Por decir de algún modo Un ciudadano Dominicano Que se había Autosecuestrado Resulta Que ustedes Van a ver las imágenes Allí esta persona Se vino para Colombia Fingió que estaba secuestrado E incluso llegó A grabar un video Con unos amigos Con pinches Exacto Se lo envió a sus familiares Para que creyeran Que realmente estaba secuestrado Y que le enviaran 7 mil dólares Que era lo que Estaban exigiendo 21 millones de pesos Por la liberación Ustedes ya van a ver En un momento Nacho La escena Donde él aparece colgado Por allá en un techo Y con los amigos Con pinches Con la cabeza Pues tapada Allí están Escuchemos un poquito Lo que dicen Pues el gaula Llegó Nacho Y lo que hicieron Fue comenzar a investigar Entraron en alerta Y tras hacerle Ciertos seguimientos En cámaras Y todo esto Lograron establecer Que se encontraba En un hotel De la 70 Y cuando fueron Allí al hotel Justamente a tratar De liberarlo Se encontraron Que el señor Estaba muy cómodo En su cama Viendo televisión Libre Y sin ningún rasguño ¿Tú verías Una persona de esas Afrontar una pena De espanto? O sea La bromita A la familia El tumbis A la familia ¿Cuánto le fue 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 Sí, porque eso Es una estafa El rechazo A la familia No, porque justamente No se alcanzó A pagar nada Si la familia Hubiera alcanzado A pagar algo Si hubiera estafado Allí a la familia No, pero igual Eso es como Una extorsión Total Si la familia Lo demanda Si puede De pronto Una extorsión A quien le estén Exigiendo el dinero Ahí no pasó nada Pues muy berraca Si se quiere A voltear El gaula ¿Y entonces Este señor Está libre? Nacho No, las autoridades Lo deportan Exacto Dijeron que lo habían Capturado allí En el hotel De la 70 Ahí ustedes veían Como entraba La migración Y una pregunta En las imágenes Solo se ve Que detienen al señor Y los amigos No, solamente Es que él era El que estaba Prestando todo José Fernando Los amigos A él lo encontraron En el hotel Libre, vivo Y en paz Y era el único Que estaba en el momento Exacto Y como los que están Encapuchados Nunca se supo Quién era Por aquí nos reporta Una de las televidentes Que en el momento Se encuentra el CTI Precisamente en Tablasa Lástima que se nos fue El alcalde Antes de ver la información Porque hay dos muertos Dúper por si de pronto Sabe Qué fue lo que pasó Esta mañana A mí como me arregla El final de la tarde Ay, lo siento Fue necesario Tablasa Si por algo Se caracteriza Nuestro alcalde Es por ser Un gran saludador O no es así Liliana Nacho Lo que pasa Es que sí Muy virales Se han hecho Por lo menos Cuando empezó El alcalde de Medellín Sus saludos Hola Paloma ¿Cómo estás? Hola Gato ¿Cómo estás? Yo creo que todo lo vieron Pero resulta que hay un saludo Bastante particular Él mismo lo subió En su cuenta de Twitter Saludando a Flor Y mira Cómo fue ese saludo ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Bien papá Con toda Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Muy bien Y ahí pasemos Policías locos Don Germán Mendoza Nacho Pues tienen que estar locos Para hacer lo que hicieron O muy vivos Diría yo Mire Es un fraude Que descubrió la fiscalía Se capturaron 12 personas Entre los capturados Hay 9 ex policías Un médico psiquiatra Y dos médicos Que pertenecen A la junta De Junta médico laboral Del departamento de Bolívar Y cuál es el cuento Que estos policías Que ya están jubilados Recibieron pensión Y hasta créditos hicieron Y les condenaron la deuda Porque no tenían Porque estaban inválidos Pues estas personas Tenían una red montada Para que les expidieran Certificados falsos De invalidez De más del 75% Invalidez tanto física Como mental Que les impedía Prestar el servicio Como policías Y por eso tenían Que jubilarse Eso se llama Pensión de invalidez Pues defraudaron A una cosa Que le voy a decir Como se llama Nacho Se llama La caja de sueldos De retiro De la policía nacional Casur Que es la que se encarga De pensionarlos a ellos Al general Nieto Que era el director De la policía En ese entonces Lo engañaron Y él autorizó Las pensiones De estas personas Y ahora se descubre Que era que tenían La red montada Nada que ver No estaban locos Se hacían los locos Los enfermos Pero la chocó De cuenta Permítanme una Que sí me pareció Muy grave También de la fiscalía Y ocurrió en el municipio O en la ciudad De Pereira Y es que Una madre Su esposo Una pareja Me lo he dicho La mamá De una menor De 13 años Y su esposo Entregaban a su hija Para que tuviera Relaciones sexuales Con el administrador De un hotel A cambio de que Los dejara dormir En el hotel Y que les diera Dinero también Lo grave De todo este asunto Si no es que Es muy grave Es que La menor Está embarazada Embarazada Se la entregaban A un señor Ya le voy a dar El nombre Álvaro O José Omar Velázquez Era el administrador De ese hotel Abusaba sexualmente De ella Le daba De 100 a 200 mil pesos A la señora Para que Le permitiera Acceder a la muchacha Menor de 13 años Y no era el único Ya denunció La niña Ante La policía De infancia De adolescencia Y medicina legal Que ya le había tocado Tener relaciones sexuales Con otros hombres Por el mismo Por el mismo dinero Y esa transacción Que hace la mamá Yo le doy una noticia Que ahorita Le quedé viendo Yo le dije Que iba a dar dos Y nada más Le alcancé a dar una Y es un panfleto Que viene circulando En redes sociales La alcaldía de Medellín Y la alcaldía de Bello Pues desmintieron Este panfleto Que supuestamente Hace alusión A una limpieza social Es un panfleto Que circula Desde ayer En diferentes redes Y Nacho Pues es falso Es un panfleto Que circuló Hace algunos días En México Pero pues Por esto De las redes Llegó aquí a Colombia Y comenzó a rodar ¿Usted qué me va a mostrar Yarmir antes de irme Conocer ese día Claro que sí Nosotros estábamos hablando Al inicio de este programa De la alarma Que se decretó en Bogotá De alerta naranja Y roja En algunos sectores Por la contaminación Y vea nada más Que los bogotanos También se ponen Como al tanto Mire nada más El bus de Transmilenio O sea Yo sé que en algunas ocasiones Está funcionando bien Me encanta No joder Dios Y ahí es donde uno dice Pues es que uno Esa llamará Y uno No es imaginaria No, no, no Ese señor Se le fundió el motor Y ese señor Responsablemente Debería apagar El vehículo inmediato Llamar una grúa Y que lo regalaba Eso es una irresponsabilidad De los conductores Por Dios Vergonzoso Ojalá no lo veamos Acá en medio Nacho Pero necesariamente No es el motor Sí, sí, sí Eso es puro motor Le está entrando agua Puede ser agua Puede ser agua O alguna cosa Por eso Pero si ya no está funcionando El carro Apáguelo No, no, no Es que el B Por eso la cantidad Digo que está Apáguelo Sean responsables Ay, no Ella ya tiene Pura cara Hasta de diablita No, no, no Esa historia suya Yo le he esperado Todo el programa Con unas ganas Sí, Nacho Cuéntame Vaya le dio risa No, yo no le voy a defraudar Cuéntame ¿Qué es? Yo le prometí Que había un diablo En el metro Y hay un diablo en el metro Muéstrenlo Lo que pasa es que Cada quien interpreta Vea, ahí están Les presento al diablo En el metro Resulta en hecho Que hay que aceptarlo El metro de Medellín Últimamente está haciendo Unas campañas Bastante llamativas Que han generado Mucha reacción En el sistema De transporte masivo Ahí están viendo Ustedes del metro Pero vea Para que no se asusten O no digan Quién dejó de pronto Montar a ese señor Al metro Que recuerden Que eso no está permitido Eso lo está haciendo El metro de Medellín Que ellos han dicho Que cuando se autoriza Se llevan artistas Y demás Y este es el Twitter Que pone Si ves Un diablo En nuestro sistema Metro No te asustes Es un diablo Lector Y muy reflexivo Este miércoles 20 de febrero Nos traerán Muy buenas noticias No está permitido Que artistas Se monten A cantar Pero cualquier persona Estos que son Emos O New Age O todos El que quiere El vestido Se va a vestido Como quiera Si porque no Vea unos así Con el pelo Así José la suya Nacho No recuerde Que usted también Me dijo Lo de la penetración De la Zincar En la región Y el informe De penetración De la Zincar En la región Vale la pena notar Que el líder Es Costa Rica Con un 178% Eso quiere decir Que cada persona En promedio Tiene casi dos Zincar Seguido de El Salvador Uruguay Chile Argentina Y en Colombia Tienen 1.16% Sin car Interesante Muy simpático La gente que se cae En los costos De los envíos Desde que en Costa Rica Es muy barato Que necesariamente Nacho No quiere decir Que tengan 1.16% Teléfonos Porque ya hay Muchos teléfonos Que recién doble Sin car La mayoría La mayoría La mayoría Sí pero En caso Doble cuenta Sí Así se ha prepago Así se ha prepago Por pago Alguna La pospago Usted la paga O la prepago Es cierto Y a propósito de eso Le asocio Otra información Que dimos al mediodía Y es que el 58.2% De los teléfonos Durante el mes De diciembre Y enero En el país Según el operador Más grande De telefonía Que hay en el país El 58.2% De los teléfonos Los compraron a crédito Entre 6 y 12 meses Por dios Es que un teléfono Vale lo que vale una moto Sí señor Si un teléfono bueno Vale lo que vale una moto El 68% De los teléfonos Son de De los que llaman De gama media Que van entre Los 400 y 700 mil pesos De esos que compran A crédito Y el 13% Son de gama alta Que son los De gama alta Que van entre 700 y millón 400 Se entendería Que obvio Hay unos de 4, 5, 6 No, no Que alcahuetería Entre otras dudas En estos días Nos va a contar Cuantos Se están robando Como se los están robando Y donde los están vendiendo Y como es que Después de que El gobierno anterior Si el anterior Se inventó ese cuento De registrar el email Quien los desbloquea Porque se los roban Es porque sigue funcionando Ese cuento De que quedan inhabilitados Puro cuento Si no Nos estarían robando teléfonos Los invito mañana A que vayan Cuénteme Y otro Y otro Que luego Que está despidiendo Sabía usted Que el 88% En Latinoamérica De población Millennials El 88% En Latinoamérica Tienen redes sociales Los Millennials Recordemos que son Los nacidos Entre el 81 y el 95 O sea las personas Entre 38 y 24 años Y esta población La Millennials En tan solo 6 años Al año 2025 Serán el 75% De la fuerza laboral En el mundo En 6 años Muy bien Me deja usted Datos muy interesantes Siempre al final del programa Lo voy a tener que regañar ¿Sí o no? Vamos a tener que empezar Por el final Estuve en casa británica Usted quiere cambiar su carro Pues este es el momento De comprar su vehículo usado Ya lo usado Y le entregan otro usado Con todas las garantías Vean lo que me contaron Para que se animen Y vayan mañana A casa británica Y se antojan Hay más de 200 vehículos Para que usted elija El que más le gusta Febrero Que mes tan bonito Este Ya salimos de la educación De nuestros hijos Ya hemos hecho muchas cosas Pasamos vacaciones Y por qué no renovar Arrancar ahora febrero Cambiando mi vehículo Buscándome un segundacito Bien bueno Entregando mi carro usado Pues esa es la gran oportunidad Que tienen ustedes Aquí en casa británica Porque ellos siempre tienen Un evento Que a mí me encanta Y se llama Autoventas Miriam Como siempre Dándonos muy buenas noticias Este fin de semana Autoventas Sí Nacho Este viernes 15 Y sábado 16 Tenemos nuestro gran evento Autoventas Que es la oportunidad Para que el cliente Estrene Su vehículo usado Que ha soñado ¿Quiénes pueden venir? Todas aquellas personas Que quieran hacer realidad Su sueño Su sueño De cambio de vehículo Su sueño De adquirir Su primer vehículo Y además Pueden venir con la familia Porque es que la familia Es muy importante Para la decisión De la compra del vehículo Si yo tengo un vehículo Usado Un 2008 2009 No sé Algo así Quiero montarme En un vehículo más nuevo Lo puedo traer Aquí me lo reciben Y me entregan Mi vehículo De unos añitos más nuevo Nacho Todo vehículo usado El cliente Lo puede traer Porque ese vehículo usado Es el puente Para que el cliente Pueda cambiar su vehículo Importante Estos dos días Este viernes Y este sábado Que estamos en nuestro Gran evento Las personas Que van a cambiar De vehículo El peritaje Es gratis ¿Qué es el peritaje Que la gente Me pregunta tanto? El peritaje Es aquel diagnóstico Que le hacemos Al vehículo Para conocer El estado del vehículo Tanto el estado De parte de pintura La tonería Como toda la parte Mecánica Como toda la parte De accesorios Y de ahí Parte Para darle Un precio Que nosotros Compramos el carro Para que el cliente Se lleve su otro carro En autoventras Usted no solamente Encuentra un gran Portafolio De vehículos También encuentra Un gran portafolio De servicios Desde el seguro El préstamo Lo que usted necesite Lo va a encontrar aquí Me buscan el crédito Como sea Claro Hay una forma de pago Que es entregando El vehículo Fuera de eso Puede hacer su crédito Y es un crédito Personalizado También puede cancelarlo De contado Pero lo importante Aquí es la asesoría Que el cliente Va a encontrar ¿En qué? En la financiación En asegurar su vehículo En el trámite Para traspasar su vehículo Todo lo encuentra En el concesionario También se lo aseguramos Porque tenemos Nuestro centro de seguro Donde también Le dan una asesoría De acuerdo a la necesidad Que cada cliente tiene El viernes Estamos desde las siete y media Seis de la tarde Jornada continua El sábado Estamos desde las siete y media Cinco de la tarde Es un horario Donde pueden venir Relajado Les cuento Con sus hijos También Importantísimo El cliente Que necesita vender Su vehículo Lo puede traer Y dejarlo en consignación Para que tenga seguridad Y tranquilidad Quien se lo está vendiendo Y también Quien lo va a pagar Pues ahí lo tienen Una amplia oportunidad De cambiar su vehículo Y hacerse a uno nuevo Aquí hay valet parking No se preocupen Ustedes llegan Aquí los van a atender Muy bien Le recogen su vehículo Vánse lo parquean Y cuando usted termine De ver vehículos Pues se lo vuelven Y se lo traen Así de fácil No hay ningún enredo Con la parqueada Recuerden que Casa Británica Lleva 50 años En el mercado Entonces eso es un plus De seguridad Y tranquilidad Para el cliente Y en los vehículos usados Entregamos garantía Hasta un año O 20 mil kilómetros Lo primero que se cumple Perfecto Autoventas Hay que venir ¿Qué tal? Buenas noches Soy Germán Mendoza Bienvenidos a Cosmovisión Noticias Mucha atención Las autoridades Están a la espera De los resultados De medicina legal Para saber Si una menor De 18 meses Quien murió Ahogada en un balde Y que ingresó A la unidad intermedia De Santa Cruz En Medellín También fue abusada Sexualmente La policía de infancia Y adolescencia De Medellín Investiga las causas De la muerte De una menor De 18 meses De nacida Quien la tarde De ayer Fue llevada A la unidad Intermedia De Santa Cruz Tras presuntamente Haber caído En un balde Con agua El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Suspendió ayer Un hogar comunitario De la ciudad De Medellín Por la muerte De una menor De 18 meses Que es causa Hoy de investigación Por parte De las autoridades Judiciales De igual manera Desde el instituto Ubicamos a los demás Niños que asistían Al hogar comunitario En distintas unidades Del sector Donde no sufran Mayor trauma Porque quedan cercanas A la zona de influencia De este hogar comunitario Según las primeras Investigaciones Al parecer La menor También presentaría Algunos signos De abuso sexual Por lo que fue Remitida a medicina legal Para tratar De determinar Si los signos Corresponden A este delito De igual manera Un equipo interdisciplinario Se desplazó ayer A donde están Los padres De la niña Para brindarle Atención psicosocial Y hasta que se esclarezcan Las causas De la muerte De la menor de edad Aún se desconoce Si la menor Habría caído Por descuido En el balde Con agua O si se trataría De un homicidio En lo que va Corrido Desde 2019 Este es el tercer caso Donde un menor De edad Sería asesinado A la cárcel Fue enviado Un hombre Acusado De apuñalar A su excompañera Sentimental Y a su hija De dos años De edad En el municipio De Segovia En Antioquia Según el reporte De las autoridades Este hombre Atacó a su expareja Porque ella Se negó A continuar Con la relación Sentimental Como presunto Responsable De atacar Con un arma Blanca A su excompañera Sentimental Cruz Elena Álvarez De 31 años De edad Y a una menor De dos años Hija de la víctima Un juzgado Del municipio De Segovia Envió a la cárcel A Orlando De Jesús Balcemeda Hernández Alias El Negro Según las autoridades Los hechos Ocurrieron El 23 de diciembre De 2018 Cuando el presunto Agresor Ingresó a la vivienda De la mujer Y la amenazó De muerte Si se negaba A continuar Con la relación Afectiva No obstante El atentado grave Que se presentó En el municipio De Segovia Durante la última Semana Del mes De diciembre De 2018 Esta persona Había estado Prófuga De la justicia Y según Se cuenta En la investigación Seguía amedrantando Y seguía Amenazando Y acusando A la madre De la menor Se realizó La investigación Correspondiente Donde se obtuvo La orden de captura En un tiempo récord La primera semana De enero De 2019 Ya se contaba Con la orden judicial Según las declaraciones De la familia De las agredidas Después del ataque El victimario Llamó Desde diferentes celulares Y amenazó Con matarlos Y quemarles La casa Donde vivían Esta persona Se encuentra En custodia Y a disposición De la unidad De género De la Fiscalía General De la Nación Y en próximas horas Se cumplirán Los audios Preliminares Donde se requerirá Obviamente La medida De aseguramiento De detención Preventiva En centro Carcelario Es muy importante Destacar este hecho Toda vez que Tenemos Digamos Una unidad De género Ya muy consolidada Y se están Trabajando En tiempo récord Valsemeda Hernández De 38 años De edad Fue capturado Por servidores Del CTI De la Fiscalía En el municipio De Vegachí La Fiscalía Emitió orden De captura Contra el exnovio De la mujer De 23 años Quien apareció Asesinada En zona rural Del municipio Del Retiro Este hombre Es el principal Sospechoso De haber cometido Este homicidio La Fiscalía De Antioquia Informó Que en las últimas horas Fue expedida Una orden de captura Contra Julián Andrés Ramírez Bernal Exnovio Y presunto asesino De la joven Isabel Escobar Quien fue hallada Sin vida El pasado miércoles En zona boscosa Del municipio Del Retiro De acuerdo con información E investigaciones De la Fiscalía General De la Nación Con apoyo De la Policía Nacional Al parecer Se señala Como presunto Responsable Del hecho Al exnovio De la joven De nombre Julián Andrés Ramírez Bernal A quien ya Se le expidió Orden de captura Para que comparezca Como presunto Responsable De la desaparición Y posterior asesinato De esta joven Las autoridades solicitan A la ciudadanía Que tenga información De la tarde de ayer La alcaldía De este municipio Realizó una marcha Con camisetas blancas Flores, globos Y carteles Como señal De rechazo A este crimen Sano, salvo Y libre Fue encontrado Por el Gaule En un hotel De Medellín Un ciudadano Dominicano Quien se había Autosecuestrado Este hombre Enviaba Videos De supuestas Torturas A su familia Para presionarlos A que enviaran Dinero Por su liberación Un dominicano Que había sido Reportado Como desaparecido Fue hallado Por el Gaule En el Valle De Aurrá Sin embargo Las autoridades Determinaron Que el hombre De 33 años Fingió Su propio secuestro Inician Unas actividades De búsqueda En diferentes hoteles En apartateles Donde se logra ubicar En el sector De Laureles Esta persona Quien se encontraba En compañía De una mujer De acuerdo A la versión De este ciudadano Era un engaño Que estaba realizando A su compañera Sentimental En ese país Igualmente A familiares Con el fin De que le suministran Este dinero Para solucionar Unos problemas Económicos La familia Del extranjero Recibió amenazas Vía telefónica Y videos En los que se evidenciaba Las supuestas Torturas De las que Él era víctima Y en los que Les exigían 7 mil dólares Para liberarlo El gaulo Encontró al turista En un hotel Del sector De la 70 Donde se encontraba Libre Y fuera De peligro Niños De una escuela Del corregimiento De Couturú En el municipio De Caucasia En Antioquia Quedaron en medio Del fuego Cruzado Por enfrentamientos Entre grupos Armados Ilegales Bueno Tenemos En el día De ayer Se nos presenta Un incidente Donde Grupos De una De los disidentes Del clan Del Golfo Los Caparrapos Acceden En una vereda Que se llama Couturú En el municipio De Caucasia Y van a Asesinar A unas personas El ejército Se da cuenta Y hay un enfrentamiento Y lamentablemente En medio De en la vereda Donde suceden Los hechos Había un establecimiento Educativo Donde los niños Pues se entran En una situación El colegio Implementa Toda la parte Del control De riesgos Para los niños Pero realmente Se vulneran Los derechos Fundamentales De los niños Y los derechos Internacional Humanitario También queda En la alerta Pero no hay lesionados No hubo Ningún Hecho que lamentar Y el ejército Felicita a nuestras Fuerzas Armadas Que lograron Contrarrestar Y salvar Las vidas De estas personas Las autoridades Desmintieron Un panfleto Que circula En redes sociales Según el cual Habría una amenaza De toque de queda Y de limpieza social En el municipio De Bello La realidad Es que este panfleto Circuló En Zacatecas México Como una amenaza Falsa Terminó siendo El panfleto Que por redes sociales Amenazaba A la comunidad De Bellavista En el municipio De Bello En el panfleto Se anuncia Una limpieza social En el sector Y la muerte Para que atente Contra la tranquilidad Del barrio En el municipio Esto está siendo Está siendo investigado Por nuestra unidad De inteligencia Para nada Para nada Representa El nivel de seguridad Que está viviendo El municipio Queremos darle Un parte De tranquilidad Actualmente Este panfleto Lo que hace Es atemorizar A las personas Según lo confirmó Cosmovisión Noticias Este supuesto Panfleto Sería de una población De México Donde circuló Puerta a puerta Por bandas criminales Escuadrón de seguridad Para el municipio De Bello La policía El gaula El ejército Y hasta agentes De tránsito Están haciendo Controles y patrullajes En todo el municipio Entre otras cosas Se están adelantando Actividades Como ejecución De órdenes De captura Y también Consulta De antecedentes judiciales Las autoridades De Bello Empezaron con un escuadrón De seguridad En el que la policía Los agentes De tránsito El gaula Y el ejército Patrullan de manera Permanente Las zonas del municipio Para garantizar Que los vellanitas Transiten con tranquilidad Por el municipio Estamos haciendo Unas operaciones Candado En este momento Para darle tranquilidad A todos Nuestros vellanitas En este momento Con nuestra policía Las operaciones Candado Son en diferentes Puntos de la ciudad Donde se están realizando A través de la policía Nacional Nuestra secretaría De movilidad Y adicional a eso Nuestro batallón Pedro Nelo Espina En los primeros días El escuadrón Ha dejado Importantes capturas En el centro Del municipio Ubicado En el norte Del valle De la burra A través de estos procesos Y estos planes Candados Que se han venido Realizando en el municipio Tenemos diferentes Capturas Por porte ilegal De armas Adicional a eso Tenemos Una detención De varias personas O motocicletas Que no andan Con sus documentos O papeles O reglamentos Al día Aproximadamente En cada uno De los planes Candados En los que se Realizaron El día De antier Y que se Han venido Haciendo En el municipio Aproximadamente Entre 20 A 30 motos Diarias En cada plan Candado Que se hace Por ahora La administración Trabaja de la mano Con las autoridades Para garantizar La seguridad De la comunidad Bellanita Hacemos una pequeña Pausa Pero en segundo Regresamos Con más Cosmovisión Noticias Ya estamos De regreso Muchas gracias Por continuar Con nosotros A partir de este Lunes 18 De febrero Comienza El pico Y placa De seis Dígitos En Medellín Y en el área Metropolitana Del Valle De Aburrá Los comparendos Que se impongan Serán Económicos Este lunes 18 De febrero La ciudad De Medellín Y el Valle De Aburrá Tiene varias Novedades Entre ellas Que comienzan Las medidas Del estado De prevención Por la calidad Del aire Esta semana El comportamiento De las diferentes Estaciones Han variado El día miércoles Fue el más Contaminado Hoy todas las estaciones Permanecieron en amarillo Lo que quiere decir Que la calidad Del aire Fue moderada El lunes Los vehículos Y motos Tendrán pico Y placa De seis Dígitos Para los carros Particulares Volquetas Y camiones Que terminen En seis Siete Ocho Nueve Cero Y uno Tendrá la medida De siete Ocho Y treinta De la mañana Y de cinco Y treinta A siete Pm Y las motos Dos tiempos Y cuatro Tiempos Con placas Iniciadas En cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Entre las medidas Se contempla Que los automotores Modelos inferiores A dos mil Nueve Tendrán pico Y placa De cinco A ocho Y treinta De la mañana Y de cuatro Y treinta A nueve De la noche Ese mismo lunes Empiezan a operar Los diferentes Vehículos De fotodetección En catorce Puntos Autorizados Por el Ministerio De transporte Avanza La intervención En el pasaje De la Bastilla En el centro De Medellín Esta obra Que está ejecutada En un veinticinco Por ciento Dejará de ser vehicular Y tendrá también Un carril liviano Se espera Que al finalizar El primer semestre De este año Este concluida El paseo De la Bastilla Dejará de ser vehicular La administración Municipal Y apuesta A los pisos blandos Y peatonales Se conserva Un carril Liviano Y se incrementa El uso De la zona Peatonal Y el uso De las jardineras Y zonas verdes Es un proyecto Que tiene una renovación De cerca de 3 mil metros cuadrados En el espacio público En el centro Se renovarán Antes de finalizar Esta administración 350 mil metros cuadrados De espacio público En la comuna 10 Y recordando también Que hace parte De ese paquete De 53 obras En las cuales Tenemos una renovación De 350 mil metros cuadrados De espacio público En el centro de Medellín Que eso Digamos Conforma Un hito muy histórico En la ciudad Porque es una renovación Que no se había dado En esas proporciones En una sola comuna Como es la comuna 10 De la Candelaria El paseo La Bastilla Ya tiene avances De un 25% Y se espera Que esté terminada En el primer semestre De este año El hospital Marco Fidel Suárez Del municipio de Bello Está en proceso De recuperación Después de la crisis Económica Del año pasado Actualmente Sus instalaciones Están en remodelación El hospital Marco Fidel Suárez Del municipio de Bello Se encuentra En plan de recuperación Así lo manifestaron Sus directivas Quienes reconocen Que tras la crisis Afrontada El año pasado Hoy las condiciones Son mucho mejores Esta es una infraestructura Que es un poco antigua Es un poco difícil También de intervenir Pero poco a poco Le hemos estado organizando Hemos estado haciendo Los traslados De los servicios Para intervenir Los espacios Que están más deteriorados La semana pasada Le entregamos a la comunidad El servicio de trauma En este momento Estamos interviniendo El área de adulto mayor Vamos a intervenir En la área de medicina interna Tres Estamos haciendo Adecuaciones En todas las habitaciones Que están presentando Dificultades En estas adecuaciones Cada mes Se realiza Una inversión De 30 millones de pesos Con recursos propios Del hospital Y también Se cumple Con un plan Completo De fumigación Sin embargo Hay quienes Aún No acogen La normatividad Para permanecer En las instalaciones Nosotros tenemos Control de plagas Cada mes Están haciendo El control De roedores Y de insectos Lo que sucede Es que algunos pacientes No acatan Las recomendaciones De personal de enfermería Y están trayendo alimentos Y los dejan En los En los clósetes Y eso atrae Las cucarachas Actualmente La entidad Cuenta con una Ocupación Del 97% Y cada año Recibe Cerca de 56 mil Personas Se espera Que en marzo Estrene una nueva imagen Corporativa Acompañada Del reintegro Del servicio De ortopedia El cual Desde el 2016 Se encuentra Inhabilitado Se conmemora Hoy el día Internacional De la lucha Contra el cáncer Infantil En Colombia Según datos Del ministerio De salud Se presentan Anualmente Unos 2 mil 400 casos En el día Internacional Del cáncer Infantil Diferentes Instituciones Y hospitales Realizaron Actividades De risoterapia Con clowns Para brindarles Un espacio De alegría A los pequeños Que padecen Esta enfermedad Todos Todos los niños Merecen ser felices Decía un cirujano De que Cualquier niño Que esté feliz Está sano Y cualquier niño Que tenga una enfermedad Pues lastimosamente Sus emociones Se Los hacen Que se enfermen Muchos más Los beneficios Vienen pues Simplemente La mente De nosotros Cuando Nos reímos Genera un montón Un montón De endorfinas En todo nuestro cuerpo Que lo que hace Es En resumidas cuentas Decirle Corazón Pulmones Todo el cuerpo Mente Tranquilo Todo está bien Según especialistas Los cánceres Más frecuentes En menores de edad Son los linfomas Y las leucemias Con un 70% Y su detección Se podría lograr A tiempo En niños Con dolores óseos Que sean muy frecuentes Que no mejoren Con medicamentos Como acetaminofén Pacientes que están O niños que están Muy pálidos Niños que no quieran comer Digamos Aunque los síntomas Son muy inespecíficos Si vemos que estos síntomas Son recurrentes En niños Se debe consultar En Colombia Cada año Se registran Cerca de 2.400 Casos de cáncer En niños Y a través de la EPS CoSalud Se atienden Actualmente A 58 menores De diferentes municipios La Universidad Nacional está En su octava semana De estudios Después del paro Del año pasado Dicen las directivas De la universidad Que solo se ha presentado Un 1% De deserción Hasta el 12 de abril Se calculan Que se pueden extender Las clases De las clases De la universidad La segunda semana De clase Que es la mitad De semestre Iríamos hasta el 12 de abril Con las 16 semanas De clase Que tenemos Y hasta ahora Desde el 21 Que reiniciamos Y que tomamos Pues de nuevo El rumbo Del semestre 02 de 2018 Las cosas están bien Y no hemos tenido Digamos Ningún tipo De inconvenientes Con la universidad Ya se inició El proceso De convocatoria Para el primer semestre De 2019 Para los estudiantes Nuevos Sí, de acuerdo Los aspirantes A la universidad Que pasaron Digamos En el semestre 02 de 2018 Para iniciar actividades En el primer semestre De 2019 Iniciarían En la tercera semana De abril Que es cuando iniciamos El primer semestre De 2019 Y en este momento Ya estamos En el proceso De convocatoria Para el examen De admisión Para el semestre 02 de 2019 Que se va a desarrollar Normalmente Lo hacemos Por los lados De marzo Abril Estamos pendientes De establecer Cuál es la fecha Para ese examen De admisión Desde la universidad Nacional Ven con buenos ojos Las negociaciones Y esperan Que los recursos Cada vez Sean mayores Y hasta aquí Esta emisión De Cosmovisión Noticias Gracias a todos Ustedes por su compañía Les deseamos Un feliz fin de semana